Si el país está así de esta manera Yo no tengo la culpa Robaron todo el dinero Y ahora fiquen sin guito, fiquen sin carro Compré un borrito Anda borrito Si el país está así de esta manera Yo no tengo la culpa Mataron el borrito Espetaron una faca Y ahora yo Compré una vaca Mataron el borrito Pero que cosa chata Ahora cuando voy a la ciudad Yo monto la vaca Mataron el borrito Pero que cosa chata Ahora cuando voy a la ciudad Yo monto la vaca Oh vaquinha Se tu comeres umas postas de bacalhau e batatas Tu dás bacalhau com natas Isso aqui era, vaquinha Até isso tu comeres savada E umas pedras de gelo E a un espectro de gás Pelo cu acima Será que temos Uma cervejinha Fascainha Oh borrito Anda borrito Vamos embora Que faz tarde Bora vaca Cabeza 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 Cabeza